Lo que estás sintiendo el protagonista, lo sientes. Este libro de verdad es muy, muy hermoso. Es un libro padrísimo. Este es un libro espectacular. Me encantó, me fascinó increíblemente. Me ha tocado agresivamente el corazón y se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Es un libro maravilloso. Yogo Marroquín, muchas gracias por darme mi libro favorito. Gracias.